Bueno, esta camiseta que observan acá pues es la camiseta que usó Iván René Valenciano en la final de Junior vs América del año 93, puntualmente en el segundo tiempo esta es la que usó Valenciano en el segundo tiempo y pues tenemos la fortuna de conservarla para un proyecto que estamos manejando que es darle el primer museo a Junior de Barranquilla con esta y con otras camisetas y otro tipo de objetos Iván, ¿cómo llegó esa camiseta a sus manos? Esta camiseta se la obsequió esa misma noche Iván Valenciano a una muy buena amiga de él después de la celebración del título, él llegó a su casa, Simón Bolívar, lo esperaba la familia, los amigos y así sucia y sudada como la tenía, la sacó y se la regaló a la amiga y pues ella hizo un excelente trabajo conservándola durante todos estos años hasta que ahora pues afortunadamente está en mis manos hace cuatro, ya voy para cinco años de tenerla, de conservarla junto con las otras camisetas que conservo para el tema del proyecto que les estoy comentando Hace dos años fue que pude contactarme con Iván y pues gracias a Dios conseguí el autógrafo de él Bueno, inmediatamente me vine con ella para acá pues primero de todo para comprobar que sí era la homenajeada que tanto New Balance respetaba el diseño y pues me gustó la verdad mucho el diseño respeta mucho lo que es el orden de los colores, el cuello entonces me parece que es un acierto de parte de la marca patrocinadora porque por lo menos a nosotros los hinchas nos lleva a rememorar el que quizá es uno de los más grandes y más sufridos títulos de junior en toda la historia Bueno, 26 años después se ve conservada en buen estado ¿Cómo hace Iván para mantenerla pues casi que intacta? Bueno, se requiere mucha paciencia primero que todo no se puede utilizar porque pues el sudor, el lavado la va acabando poco a poco tiene que estar plastificada en su bolsa plástica estar cuidando mucho el tema del calor, de la humedad airearla, como le decimos nosotros sacarla cada dos semanas a que coja aire un lavado preventivo cada tres meses y estar monitoreando siempre el estado de la camiseta Soy el precursor de un proyecto que se llama Museo Rojo y Blanco Micala la Valle de Mejía en el cual pues buscamos dar el primer museo de junio de Barranquilla con camisetas, medallas, trofeos, banderines, recortes de periódico registros fotográficos, fílmicos toda clase de objetos alusivos al club en los cuales, con el cual podemos contar la historia de junior con el cual podemos defender la historia de junior que es precisamente lo que estamos buscando para que, tal como lo dijo el profesor Comesaña hace poco junior tenga un sitio en el que los nuevos hinchas, las nuevas generaciones de hinchas y los nuevos jugadores que vengan puedan llegar hasta un sitio en donde ellos vean o... o... ¿cómo se llama? para que ellos vean o dimensionen a donde han llegado ¿ok? que ellos vean que junior, que significa junior no solo para Barranquilla, sino para toda la región Caribe que tener en cuenta que junior no es solamente de Barranquilla junior es del Caribe entonces, con este proyecto en el cual, pues, invitamos a la gente que nos esté viendo que si tiene objetos o todo tipo de cosas que nos pueda donar o incluso vender aquí estamos prestos a irlos a buscar o como nos quieran colaborar porque queremos, pues, darle este museo al equipo se acerca el centenario y queremos tenerlos listos para antes del centenario en el proyecto, pues, que estoy haciendo junto con otros dos amigos que también son coleccionistas de camisetas y hemos unido todos nuestros tesoros contamos con una camiseta desde la camiseta del año 1968 original, usada por Carlos el Papi Peña hasta la más reciente además de otro tipo de objetos hace poco conseguimos la la medalla del reciente bicampeonato la conseguimos y, pues, ahí la estamos conservando junto con todos los demás objetos pues, ¿qué te puedo decir? todas han costado un dineral, la verdad y la inversión, pues, finalmente no importa lo que importa es lo que se puede conseguir al final la más cara que me ha costado son 300 dólares en aquel tiempo 650 mil pesos traía de Argentina del año 85, en mi edad usada por Roberto el Pato Gasparini hay que recordar un jugador que, pues, tiene el récord de meterle tres goles de tiro libre a Millonario exactamente